En el capítulo anterior de Lugares... Llegamos a la vereda Aures de Abejorral a pesar del agua, el pantano y los problemas con la moto. Amigos de un club de motociclistas de Sonzón me acompañaron en esta aventura. Hoy, la segunda parte de la visita al Salto del Aures. Somos Son Bikers. En sí, lo que queremos es generar una familia de moteros para conocer diferentes lugares. Gracias por ver el video. Nosotros, Luz Dar y yo, venimos desde el municipio de Abejorral. Es un recorrido más o menos de 15 kilómetros y es por carrera destapada. Y estamos acá con el fin de conocer la Cascada o el Salto del Aures. La carretera está recién raspada. Entonces, como en la noche anterior había llovido un poco, estaba lisa. Pero no, con un poquito de calma y de maniobras, llegamos bien a nuestro destino. Pero yo digo que todo eso hace parte del paseo y podemos disfrutar cualquier ruta y cualquier momento. Es con tal de llegar al destino a la hora que sea. Bueno, ser parrillera a mí me parece muy chévere. Adicional, puedes disfrutar muchísimo los paisajes, ¿cierto? Entonces, no tienes que estar tan pendiente de quién hay adelante, cómo voy a coger la curva. Entonces, podemos disfrutar mucho los paisajes. Pero yo pienso que, adicional, tenemos que ayudarle a quien está conduciendo. Entonces, es también llevar como la línea en la que ellos van manejando. Y, obviamente, con calma nos va súper bien. La verdad, disfruté mucho el rodar esta mañana desde Avejorral hasta acá. Fue muy chévere. También son las asistentes de cámara. Ellas son las que hacen las tomas mientras que nosotros conducimos. La pasión por las motos unió a este grupo de amigos y desde septiembre de 2022 salen a rodar en busca de aventuras. 25 integrantes en total, 19 hombres y 6 mujeres, de las cuales dos de ellas conducen. Son ya seis salidas que tienen chuleadas en su lista y continúan en búsqueda de nuevos caminos, unidos por el amor al territorio, a las máquinas y a los viajes. Se preparan, crean rutas y salen en búsqueda de un destino, paisajes y experiencias. Las eventualidades no pueden faltar. Entonces, adquirir herramientas para el cuidado propio y de los demás es indispensable. Puntos muy relevantes y valiosos para salir de forma consciente y segura. Puntos muy relevantes y valiosos para salir de la zona de la zona de la zona de Cantabria de la carretera, Se hace un recorrido de un kilómetro 200 metros, es un terreno quebrado, embajada, tampoco es lo más difícil del mundo para llegar a la casa. Después se hace otro recorrido corto hasta un lugar que se llama La Virgen, el cual tiene una vista espectacular no solamente de la cascada sino de todo el Cañón de Laures. Cuando llegué al lugar logré conectarme muchísimo con la naturaleza, con los sonidos, es un viaje súper lindo y muy armónico, la verdad, recomendadísimo. Este lugar es muy agradable y en sí es un ambiente campesino, este lugar trae mucha historia, la vista al salto es muy bonita, este lugar en sí es para disfrutar en familia, en amigos, puede uno recorrer hasta cierta parte de la cascada y el recorrido no es que sea tan difícil y en sí se puede disfrutar de muy buenas vistas sobre todo este lugar. La Virgen Luego de la travesía desde Sonsón hasta Cantabria y con el tiempo limitado decidimos refrescarnos, ir aún más livianos y seguir con el descenso, para tener una mejor vista no solo de la cascada sino también del Cañón. Ya había despejado y el paisaje se hacía cambiante, una belleza diferente pero igual de sobrecogedora. El Alto de Laúrez es la segunda cascada más alta de Antioquia, son 460 metros de caída, caudalosa agua que corre velozmente, se puede ver desde Sonsón estando en la vereda Naranjal y también desde Abejorral en varios puntos, avistarla y visitarla. La recomendación es hacer este recorrido con mucho más tiempo para andar por esos hermosos caminos y llegar hasta el punto base donde cae el agua, un viaje que por supuesto queda pendiente. ¡Gracias! 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 En 2019 el sueño de abrir un espacio diferente en Sonsón se hizo realidad, un toque de elegancia justo en el centro histórico. La tradición arquitectónica se une con lo mejor de la casa, la cocina gourmet, ofreciendo para ti un menú variado y selecto. Detalles en su decoración y tranquilidad en sus espacios. ¡Gracias! 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 Por acá es muy bueno y es cerca la carretera, es cómodo, pues la verdad a mí me gusta el atractivo de hospedarse uno acá es conectar con la naturaleza, por ejemplo aquí está la opción de hacer un canopy con vista a la cascada, hay la opción de hamacas aéreas o colgantes en el cable del canopy, también con vista a la cascada, a la naturaleza, hay también bajada, un senderismo a la cascada, cada una de esas cosas por 30 mil pesos por persona, hay servicio también de los caballos o las yeguas para subir o bajar, es un servicio más y es cercano a la carretera, es bueno, tiene también hospedaje, la gente normalmente trae como para hacer de comer, y acá está la cocina pues como dotada de todos los implementos básicos para hacer de comer. Experiencias bonitas y han salido pues, han venido personas con las que uno entablaba amistad, todos han disfrutado del lugar, han salido muy contentos y algunos han querido pues regresar, la mayoría de ellos, unos no pues porque obviamente son personas que andan lugar a otro, y entonces no, no está como esa oportunidad tan fácil de volver, pero sí la mayoría, o sea, quieren volver, la mayoría le ha gustado mucho el lugar, lo recomiendan y se van contentos, la verdad que les ha gustado. Acá es fácil llegar, uno puede coger, la gente que viene por ejemplo de Medellín, pueden coger los buses de Transunidos, creo que la taquilla 23, en Terminal del Sur, también en la de Norte pueden coger el servicio, llegan hasta Bejorral, de Bejorral aquí pueden acabar de llegar en una camioneta contratada o ya si la persona tiene de pronto vehículo propio, pueden venir también de esa manera. De Bejorral hacia acá, no son vías pavimentadas, son vías conocidas pues como las destapadas pero son, en el momento están bien ciertos, es algo que se habla en el momento de la reserva. Quedan invitados para que vengan, es súper bueno, la cascada es la segunda cascada más alta de Antioquia, es muy bonita, el lugar es muy acogedor y acá los esperamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que hayan disfrutado de este nuevo capítulo de Lugares, como siempre dándole el agradecimiento a las personas que hacen parte del proceso de grabación, del acompañamiento a Norbey por esa fuerza y ese ánimo con la moto, muchas gracias Norbey que está aquí detrás de la cámara, por el apoyo y bueno, esto siguen siendo alianzas que se hacen con gente que le gusta andar, con gente que ama el territorio, con comerciantes, con operadores turísticos, esto es un espacio para que usted también muestre su lugar de interés, su emprendimiento turístico, ya saben que me pueden contactar a través de las redes sociales, lugares en Instagram, Lugares SonsonTV, en Facebook y Youtube y un agradecimiento especial a las personas que nos recibieron en Cantabria por ese chicharrón tan rico que nos comimos allá, una caminata muy recomendable que me estaban diciendo acá que tiene más o menos un nivel 4 de 5, si usted está sedentario de pronto no le conviene hacerla pero a la persona que esté con buen estado físico vale la pena hacerlo y disfrutar de estos bellos espacios que digamos que de alguna manera pueden estar en riesgo, cuidarlos, defenderlos, este territorio es nuestro y estamos en todo el derecho de cuidarlos ¿cierto? ya saben nos vemos en 8 días nuevamente para seguir enamorándonos de este territorio, gracias a todos por seguir conectándose con lugares y bueno 6 de la tarde SonsonTV, chao chao y bueno 6 de la tarde SonsonTV. ¡Gracias! ¡Suscríbete!